Fíjese que en Arcatao yo cuando llegué a votar saludé a toda la gente porque toda la conozco y si no la conozco también la saludo porque esa es elemental. Y llegué donde una señora que vive allí en la colonia, Jesús Rojas, y le digo yo, buenas tardes, Cervelita, no quiero saludos de gente traidora, me dijo. Puede creer Cervelita y cuando le he ofendido yo le digo, no, 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 no quiero que me hable y yo no he venido a pelear, ya la dejé en paz. Para que esa mujer tan humilde, ella es de origen de Cabañas, pero vive allí, una mujer tan humilde que no le hace ruido ni a las hormigas, digamos, le hayan puesto el corazón de ese nivel, por Dios que están condenados a desaparecer, con esa línea están condenados a desaparecer. De cariño, mucha gente me dice Cervelita. Yo desde 22 años que tenía cuando salimos de la casa, de nuestras casas, nosotros nos vinimos de Cabañas y tuvimos rompida de cerco, le dicen, allí en Lempa. Allí fuimos sobrevivientes. Yo no, no he tenido nada con ella, pero ese día, este, estamos en el tiempo del virus, ¿verdad? Todas protegidas ahí que no, y ella quería abrazar a todo mundo, entonces yo, yo le dije que no necesitaba amistades falsas. Eso para ella, allí han dado bastante, este, diciéndole, por ejemplo, al muchacho, como reclamándole al Quíbe para candidato de aquí, del frente, que como quien dice que él los estaba asesorando para que tuviéramos rencor con ella. Entonces, yo no, este, solo eso le dije, que no tenía, este, quería amistades falsas. Entonces, ella me quiso decir algo, pero yo no, no me recuerdo, porque me sentía nerviosa, por tanto el día, este, esa hora, venir grande, siendo gran cola, y nunca que pasaba, y ellos, pues sí, como, no sé qué es lo que pasaba, ¿verdad? Y yo en ese momento no, pues sí, no, no quería, así, viéndola a ella, que uno no, no necesita peor en esos momentos, que lo estén, el saludado yo se lo doy a cualquiera, si me quiere contestar, me contesta, y si no, no, pero no se lo voy a negar, pero que me esté abrazando, ¿no? No, por ejemplo, porque estamos en el tiempo de la pandemia, y pues sí, y se demuestra que por un lado le están dando cariño a uno, y por otro lado lo están traicionando. No es, este, una amistad, este, realmente sincera, sino que, este, porque le está haciendo a uno que, aquella amistad como que lo vean, que ella es bien, así, amable, pero, este, al final, por otro lado lo está traicionando, porque ella ha hecho muchas cosas, pues sí, que ha dividido aquí la comunidad. Este, por ejemplo, ella, ella ha tenido oportunidades, ha estado en, ella ha sido, este, ha estado en diputada del frente, ha estado de gobernadora, este, se me olvida de que es la otra cosa, pero ha tenido oportunidades, y nosotros en la comunidad no sentimos nada que haya hecho por el pueblo. Entonces, es que, ahí está que, ellos lo, le demuestran a uno una cosa, y al final son otras. Entonces, y ella, lo que ha hecho es la división de la comunidad, porque aquí ha, han hecho lo que han podido para dividir la comunidad. porque, y lo, todavía lo dice. No, traidora, no le dijo, porque esa palabra la dio muy fuerte. Yo no soy así de esos de que le voy a poner a, porque no tengo nada, también, por qué estar ahí con ella, este, queriendo desahogarme, porque no, sino que no me estuviera abrazando. Yo el saludado, si me lo piden, se lo doy, y lo doy yo también. Si me quieren contestar, me contestan, y si no, no. Pero de allí, no tengo más que con ella. No. No hay un motivo por el que usted le podría decir. No, y no le he dicho así. Y ella misma, este, yo había querido, este, así como es la gente que reza, ¿verdad? Que no, no es así, porque no, no le he dicho, traidora. Yo, esa palabra no, 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 no me, la siento pesada y no, no tengo por qué decirla, porque no estoy, si hay a ellos, si, este, uno guarda las cosas de que a uno no le gustan, pero no, hay a ellos el que estar peleando. Bien, ¿cómo ve?